¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje, bueno, este tutorial de maquillaje que la verdad es un maquillaje sencillo que yo uso a diario y yo sé que les va a gustar. Así que ¡vamos a eso! Vamos a empezar con las cejitas. Yo ya estoy utilizando jabón para hacerlas lo más naturales posible. Iniciando con los ojos, tomamos un tono café y vamos a hacer un smokey eye sin llevarlo tan alto. Y difuminamos con mucha paciencia. Ahora con un café más oscuro vamos a darle profundidad al smokey eye, pero solo maquillando sobre la línea de nuestras pestañas. Aplicamos una prebase en el párpado inferior porque vamos a aplicar sombrita ahí. Con una brocha recta y plana vamos a tomar el primer café que usamos y vamos a hacer una línea recta desde la mitad de nuestro ojo hacia la esquina exterior. Y difuminamos muy bien. Con un café más clarito vamos a hacer la parte de la ojera, que la verdad no sé qué función tiene, pero yo se los quiero enseñar al pie de la letra. Yo la hice un poquito más abajo de mi arruguita natural. Difuminamos muy bien porque eso es algo que se tiene que notar muy leve. Ahora procederemos con un delineado muy sencillo y delgadito. Va hacia arriba y va muy curveado. Ustedes háganlo igualito. Si no tienen buen pulso les recomiendo apoyar su codo en una superficie plana para que tengan mejor estabilidad. Así quedaría. Para el delineado del lagrimal yo sigo la misma dirección de mi párpado. Ahora con un poquito de brillitos vamos a aplicar en todo el párpado y vamos a iluminar el lagrimal. Una vez ambos ojos terminados voy a pasar a la piel. Y como primer estaré utilizando este serum de Yuya que es antipolución. Y como primer estaré utilizando este de Chiclan que sirve para disimular la textura en la piel. Una vez que se absorbieron todos los productos correctamente pasamos a la base. Estaré utilizando este de Huda Beauty en el tono Latte ya que es muy ligera. Y como primer estaré utilizando este de Huda Beauty en el tono Latte. anti tu síndrome dealiśmy psicosa. Y como primer estaré utilizando este de Huda Beauty en el tono Latte. Y como���an experimento se puede hacer golpear. De rubor estaré utilizando este de Bisú Los labios estaré utilizando un tono enaranjado Y después en la parte central de los labios estaré aplicando un tono rojito Difuminándolo con los dedos Aplicamos un poco de máscara de pestañas Pasando a las pestañas postizas estaré aplicando primero el pegamento Ya que eso se me facilita más Y después pegamos la pestaña en el centro La esquina exterior y después la esquina interior Ya he terminado el maquillaje Así es como quedaría Les pongo un close up para que puedan ver detalle por detalle Y la verdad se ve precioso Y pues ya una vez arregladas así es como quedaríamos La verdad es un maquillaje muy sencillo y muy bonito de hacer Las invito a recrearlo Ya que, no sé, te hace ver muy bonita Les sirve para su día a día Incluso para ir a la prepa ya que está muy sencillo Eso es todo, espero que les haya gustado Denle like, compartan y les mando muchos besitos Chao Chao